Ahora de nuevo, continuamos, seguidores, continuamos con las promociones aquí, con tus amigos de carnes, normal día, muy pero muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, que ya nos escuchan, que nos acompañan, que nos están viendo y que aún están en sus casitas diciendo, ah, si me levanto, no me levanto, si me levanto, pues señora, mejor levántese, ponga la alberca, la tina, el bote y que se ponga hasta con globos, ¿verdad? El chiste es convivir en familia, con globos, ahí se agarra mojando y todos frescos, conviven, se divierten y en el Inter se preparan una carnita asada, señores, así es, tenemos el bici de res, están solo 134 pesos o el peinecillo, llévatelo en 138 pesitos. También vamos a encontrar promociones como lo son el hígado de res, que te lo vas a llevar en 40 pesitos, el que eres por supuesto, presentando a todo el super equipazo de carnes, normal día, y santos ellos, atendiéndote y brindándote un excelente servicio para que te vengas, nos acompañes, precio, calidad, servicio, y desde luego las mejores promociones reunidas en un solo lugar, carnes dormantía, por supuesto, tu mejor opción. Continuamos, bienvenidas.